Hola, hola a todos, los saludos desde Armenia, Kindi, una ciudad hermosa con unos paisajes maravillosos. Por supuesto, su gastronomía también es única y exquisita. Además que la gente que nos encontramos aquí es muy amable, la calidad de vida que ofrece esta ciudad y el progreso que ha obtenido hasta ahora. Armenia es una zona económica social especial, lo que permitió la instalación de nuevas empresas y generación acelerada de empleo, gracias a los beneficios tributarios que recibirán durante 10 años. Armenia es la primera ciudad silver en Colombia, es decir, un territorio comprometido en la construcción de espacios que favorezcan la calidad de vida de adultos mayores. Además, en esta ciudad se desarrollan proyectos de vivienda en armonía con el paisaje cultural cafetero, modernos, de calidad y respetuosos con el medio ambiente. Aquí en la Avenida Centenario, un sector de alta valorización, donde se respira aire puro, tranquilidad y además se conecta perfectamente con el resto de la ciudad y otros municipios, nacerá Vivario, un proyecto de la constructora Camú, que reúne todo lo que tienes en mente a la hora de querer comprar vivienda. Con el respaldo de una constructora con más de 37 años de experiencia en la construcción de viviendas en Colombia, ubicación estratégica, apartamentos de tres habitaciones totalmente terminados, zonas sociales para toda la familia, espacios amplios y confortables. Diseños modernos con acabados de primera calidad. ¿Qué esperas para comprar en el eje cafetero colombiano? Esta es la casa que hace latir tu corazón. Gracias. Gracias.